Música Nosotros los maestros tenemos una varita mágica, lo que tocamos lo podemos transformar. La forma de hacerlo es lo más importante, cómo hacer que le guste la ciencia, pero la ciencia al gustarle debe ser práctica, debe ser jugando, debe ser convenciendo, debe ser manejando muchos factores que no solamente entre el niño sino también el padre de familia. La educación debe ser integral, basada en valores, en costas muy lúdicas y sobre todo que el niño le encante aprender. Cuando un niño aprende algo, corre inmediatamente a contarle al papá, a la mamá lo que aprendió. Y queremos que sea un efecto multiplicador de esta información para estos niños. No conocimiento aún, porque la información se transforma en conocimiento cuando el niño la comparte. Y esto es parte de nuestra formación académica, convencer al niño de que lo que le estamos dando le sirve para vivir. Música Ha sido un encuentro muy importante y satisfactorio con docentes, docentes en formación y directivos de la universidad sobre la enseñanza creativa de las matemáticas en la primaria. Veo excelente infraestructura, docentes con potencialidades y también aristas y aspectos en los cuales se puede seguir profundizando en función del mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje. He apreciado directivos y docentes muy comprometidos con el mejoramiento educativo aquí en Perú. El consejo que les doy es aprender a tener mucha paciencia. La paciencia es fundamental. Los niños nos sorprenden. Debemos colocarnos en el lugar de ellos. Este maestro debe transformar la vida de los niños. El mejor consejo que les puedo dar es que ustedes transformen la vida de estos niños. Y ese niño lo recordará tal vez no por las matemáticas, sino como la forma que llegaron ustedes maestros a estos niños. El principal consejo es que piensen en una formación integral. Que tengan en cuenta no solamente los procesos cognitivos, sino también los afectivos, los motivacionales. Que tengan en cuenta que la enseñanza y la matemática es un proceso, es un resultado con una implicación extraordinaria en el desarrollo de capacidades y habilidades. Señores, futuros maestros, maestros y peruanos, póngale un poco de aritmética a su vida. Sumen la alegría, resten el dolor, dividan las penas y sobre todas las cosas, multipliquen el amor. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.